El canal de noticias CNN en español ya no forma parte de la programación de los operadores de cable de Venezuela. La orden de eliminar a CNN la dio el gobernante Nicolás Maduro y fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ese país. El régimen de Maduro alega que CNN en español difama y distorsiona la realidad de Venezuela.